Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión traigo un top 15 de los animes de acción del 2016. He hecho un top 15 más un top 10 porque al ser el género de acción creo que habían muy buenos animes y me sabría mal dejarlos fuera del top, por lo tanto lo he alargado un poquito. Como siempre esto es subjetivo y puede ser que no estés de acuerdo, no hay ningún problema, en los comentarios me puedes poner como te gustaría haber puesto el top o si hay algún anime que no lo he puesto y te gusta mucho, pues oye, sin ningún problema me lo puedes dejar ahí tu opinión que yo muy amablemente me la leo y tal. Y nada, dicho este rollazo, empiezo con el top. Recuerdo que animes como Fairy Tail, One Piece, Naruto y todos estos no los he puesto, solo los que son así cortillos. Nada más. Número 15 Haitu Jensou no Grimga La serie cuenta la historia de Haruhiro y sus compañeros en un mundo parecido a un juego llamado Grimgaard, en el que aparecen sin ningún recuerdo más que el de sus propios nombres. Todos ellos deberán cooperar y aprender nuevas habilidades para superar los peligros que les esperan en este terrorífico lugar. 14. Drifters Con el protagonista Shimazu Toyohisha, o algo así. Un samurái real del siglo XVI que luchó y murió en la batalla de Sekigahara. Sin embargo, en su momento de agonía, Shimazu es transportado a un mundo mágico lleno de famosos guerreros de toda la historia de la humanidad, desde su época y el futuro y todo eso. Y allí, todos estos legendarios luchadores se enfrentan uno contra otro en batallas sin fin. Número 13 91 Days Ambientada en la era de la ley seca en los Estados Unidos. Ángelo Lagusa, protagonista de la serie, con un nombre normal, gracias a Dios, queda huérfano después de que su familia es asesinada por miembros de la familia Vanetti, en una disputa entre mafias, muy típica. Desde entonces adopta el nombre de Abilio Bruno, con el fin de poder ocultar su verdadera identidad para estar a salvo. Siete años después, lejos de Laules, su ciudad de origen, Abilio recibe una carta que hace resurgir en él un deseo de venganza, motivo por el cual regresa a la ciudad. Al volver, busca infiltrarse en la familia Vanetti, causantes de la muerte de la familia, y acercarse a Nero con la intención de vengarse de ellos. Número 12 Nejimaki Seirei Senki Ikuta es un chico de 17 años que vive en el imperio de Katbarna, o algo así, nunca sé los nombres, que actualmente está en guerra con la República de Kyoka, que está al lado. Aunque es un vago de primera y su único interés parece ser las mujeres, por cosas de la vida acaba haciendo el examen que prepara a los comandantes de alto rango en el ejército. Aunque él está flipando, no tiene ni puta idea de cómo le ha salido el típico examen a pura potra, superas el examen, entonces se acaba convirtiendo en un gran comandante admirado por todos. Y es que su gran intelecto se convierte en un gran recurso a la hora de sobrevivir en un mundo donde está todo consumido por la guerra. Me identifico mucho con este, ¿no? De que no estudias nada y al final a pura potra no sabes cómo sacas un examen como una nota. Número 11, Danganronpa 3, la segunda temporada, donde incorporo tanto la primera parte como la segunda parte de la temporada, porque está dividida así en dos partes, y ambas han sido realmente populares. El mundo ha sido destruido debido al peor y más desesperante incidente que haya ocurrido en la historia de toda la humanidad, causado por el desespero de una preparatoria. Normal, lo que yo decía, cosas de exámenes. Para salvar al mundo de la desesperación se ha establecido la Future Agency, agencia del futuro, no sé ni para qué lo traduzco, pero bueno. Makoto Naegi y el resto de la clase 78, quienes vencieron a Junko en Oshima, son ahora parte de esta agencia. Aunque está trabajando en la reconstrucción del mundo, Naegi es acusado del crimen de traición por cubrir a los Remands of the Spire, que es una tribu rara así chunga. Todos los miembros de la Future Agency se reúnen para decidir el castigo que se le debe aplicar a Naegi, porque ha sido acusado de traición. Pero todos son encerrados en Juego Mortal, Final Corosial se llama. A todos se les da una droga para dormirlos, y se les ha dicho que el traidor viene para matarlos. Lo único que pueden hacer para mantenerse vivos es encontrar al traidor y matarlo. Número 10 es Gate, Jeitai Kanchoi Nite, la segunda temporada de la saga esta, así, tan chunga. Es la segunda temporada de la serie, donde, tras los sucesos de la primera temporada, intentarán alcanzar la paz entre Japón y el Imperio. Pero a su vez, el equipo de Itami se verá arrastrado hacia un conflicto con el Dragón de Fuego, al que dejaron malherido en la temporada anterior, durante la escolta de los refugiados. Número 9, The Grey Men Hollow. Los Akuma son unos espíritus nacidos de los corazones débiles, que han subido alguna tragedia, problema, depresión. Estos son atacados a los cuerpos por medio de un ritual de hechicería. Los Akumas cometen infinidad de masacres. Se han convertido en armas asesinas con un único propósito, hacer del mundo un lugar lleno de miedo y tragedia, maldad, desenfreno, apoteósico, todo, todo, todo. La mente siniestra detrás de la creación de los Akuma y el líder del clan Noa es el conde del milenio. Él está trabajando en su plan por destruir la sociedad y al mundo tal y como nosotros lo conocemos. Los únicos que lo pueden detener son los miembros de la organización religiosa negra, liderada por exorcistas. Sin embargo, alguien tiene una verdad escondida, mientras los dos lados opuestos continúan en la lucha. La historia nos habla de las aventuras de Kei Nagai, quien vive en un mundo donde seres inmortales, conocido como Ajin, han sido desarrollados y los gobiernos del planeta están interesados en obtener la vida eterna. Son considerados terroristas y son perseguidos sin piedad. La historia se sitúa 300 años después de un gran conflicto entre la Tierra y Marte, conocida como la Calamity War. No sé por qué no lo ponen en español, la Guerra de la Calamidad. Siempre todo en inglés, siempre. Una mujer llamada Cordelia parte en un viaje hacia la Tierra para hablar por la independencia de la ciudad marciana de Chirse. Actualmente bajo el control del gobierno de la Tierra. Como su escolta irá a la compañía privada de seguridad CGS, a la cual pertenecen los protagonistas, Mikazuki, August y Orga Itsuka. Cuando un grupo llamado Jarom ataca al CGS y a Cordelia, el grupo no es importante, no me lo tengáis en cuenta, por favor. Orga ve una oportunidad de oro para rebelarse contra el CGS y lanzar un golpe de estado. Mikazuki y Orga entran así en un nuevo conflicto. Para defenderse del grupo este chungo, Mikazuki sube a un viejo móvil suite de la Calamity War, que está potenciado por un reactor nuclear muy chungo. ¿Cuántas veces he dicho ya chungo hoy, eh? El Gundam Barbatos. Y a partir de ahí se genera toda la historia, donde tienen que salvar la Tierra, librarse del problema de la corrupción y todo eso, y viva la Tierra. En esta era nos centramos en el viaje que tiene que realizar Sinbad, uno de los protagonistas, para convertirse en rey. Y que Bukuro se encuentra sumida en el caos y un grupo de personas, cada una cargando con el peso de su propio pasado, se reúne en el apartamento de Shinra. Mientras tanto, en la ciudad, los bufandas amarillas, los dólares y Saika luchan por el poder. Sin embargo, la situación da un giro inesperado, cuando se revela al público general la existencia de la cabeza de Zelti. Se acerca el final de esta magnífica historia que me tiene enamorado, es que qué buen anime es. Y al principio no era muy popular, pero últimamente se volvió bastante popular, me alegro porque se merece mucho reconocimiento. Durarara es de mis animes favoritos, es increíble y os lo recomiendo muchísimo. Número 4. Boku no Hero Academia. Sin duda, este es uno de los animes de todo el año, de los mejores que ha habido, y va a ser muy bien recordado. El 80% de la población mundial ha desarrollado superpoderes. Como consecuencia de esto, han surgido tantos superhéroes como supervillanos. Izuku Midoriya es parte de ese 20% sin ningún poder sobrenatural. Sin embargo, su mayor deseo es poder estudiar en la UA y convertirse en un héroe como su ídolo, All Might. Número 3. Mopsico 100, otro de los tochos de animes del 2016. La historia está protagonizada por Mob, un chico que explotará si su capacidad emocional alcanza el 100%. Aunque tiene poderes psíquicos, se ganó el apodo de Mob porque no destaca en absoluto entre los demás. Mantiene sus poderes ocultos para vivir una vida normal, pero si sus menciones le superan algún día, puede ocurrir algo inesperado con su cuerpo. Número 2. Jojo no Kim Jo na Woken Diamond Wa Kuda Kenai. Han pasado 11 años desde la derrota de Dio, el archienemigo de los Joestar. En 1999, Jotaro Kujou fue hasta Morio, la ciudad donde nació, en Japón, para encontrar el hijo secreto de su abuelo Joseph Joestar, Hosuke Higarashikata. Sin embargo, Hosuke posee la misma habilidad de Jotaro, el stand. Como si Jotaro los hubiera invocado, un nuevo grupo de usuarios de stands comienza a actuar. Hay algo en esta ciudad, pero no se sabe qué. Por lo tanto, Hosuke actúa para salvar Morio, la ciudad en la que nació y creció. Número 1. Assassination Classroom. Ansatsu Kyojitsu en japonés. Segunda temporada de este mítico anime, yo tengo el manga, buenísimo, en la que consta donde una clase de alumnos tienen que matar a su profesor para que él no destruya el mundo y poder conseguir una recompensa millonaria. La historia no tiene más, sin embargo, el argumento es bastante bueno e interesante y, a mi parecer, creo que muy buen anime, por lo tanto, no me disgusta que esté en el puesto número 1, aunque no es que sea pura acción, como los que estamos acostumbrados a ver que siempre son pura agresividad, sino que también es más divertido y entretenido de ver. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. En los comentarios puedes ponerme cuál habría sido tu top ideal, qué posiciones habrías puesto y todo eso. Si te ha gustado, pues dale like. Felices fiestas y feliz navidad a todos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.